Yo confío en Dios y yo creo que va a poner su mando a esa idea. Vamos a presentar al conjunto Primera Guitarra del Grupo Arritmo de Chacalera, Armando Corbalán, hermano, que hace 17 años compartimos escenarios con el... ...de la provincia de Formosa, hincha de River, Angelito Vera, de la provincia de Buenos Aires, de los Pabos de Valcárcez, el maestro del bajo, Pedrito Burgos, hincha de Racing también. ¿Y qué les habla? Santiago Terral, hincha de Boca, soy para todos ustedes, de la provincia de Buenos Aires, para todos ustedes, ejecutando el acordeón, hincha de Boca, el sancherito de Dios, un aplauso para él. Cuando pedimos, cuando pedimos, cuando pedimos aplauso, siempre pedimos y nos damos a cualquiera de los músicos. Hoy, hoy quiero pedirles con el grupo aquí informado que de verdad les llegue a Armando. Le vamos a dedicar un fuerte aplauso a Armando Corbalán que está pasando por un percance de salud, pero seguramente, como lo dijo Santi, Dios va a hacer su obra. Y va a hacer que él vuelva nuevamente a esto que es, y lo que sigue sonando, a pesar de su ausencia, Lautaro Corbalán es sancherito de Dios. El show debe continuar, decida mi papá, los días Corbalán, y así cumplimos su deseo de mi hermano. El show tiene que continuar, para los provincianos, para los chanteceros, para los antiguos organizadores. Acá está el sancherito de Dios, ejecutando, limpio manso, y el show es Cucari. 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 Cucari.